hola hola usuarios del youtube vamos a la parte donde enfrentamos al Dr. Willy si al fin llegamos a la fortaleza del Dr. Willy y la musiquita épica wow relámpago si wea ya son tres partes de la fortaleza son cuatro en total bien vamos 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 bien mierda bueno acá esta plataforma se apaga la luz y la pisamos entonces tenemos que estar así saltando como hueones no importa no importa bien bien sigamos caminando subimos la escalera ponche 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 mare ahhh 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 bien mierda energía vamo vamo no no quiero esta wea bien bien mierda no llego mierda no llego mierda vamos hay que tener cuidado hay que tener cuidado bien bien vamos 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 tan 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 no llego mierda Subamos Me da como miedo Y ahora se acerca Una batalla épica Contra Paz Bueno, la arma conveniente Contra Vaz es Esta Es la que más quita Mierda Cuidado con tu carca Mierda Ahora Me insultan en chino, pero no me importa Bien, acá Vamos a darle algo bueno Mierda ¿Cuántas vidas tengo? Dos vidas ¡Uy, chismane! Bien, ahora con el tía Ya, es lo que hay Ahora se acerca Otra batalla Sí, otra batalla Antigua De rivales Antiguos de Mega Man Uno Guzman Mejorado Bueno Bueno, cuando Saque una Wea de acá Conche tu madre Esa wea Bueno, aquí Dispare como weonado Conche tu madre Bien Bien Dejate conchudor Bien Oh, mierda Me llegó No 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 Me llegó Eso wea Oh, mierda Lo, 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 lo Lo, lo Ok Ok, lo reanudamos Ahora sí, mierda Toma eso Ahora Ahora Bien, buen bien Ahora ¡Colche de mare! ¡Colche de mare, perfect! ¡Woohoo! ¡Perfect, weón! ¡Toma, culiao! ¡Toma, culiao! ¡Toma, toma! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ugh! ¿Qué? ¿Al tiro? Bueno, eh... Avanzamos... A la segunda fase de la etapa de Dr. Willy Pero eso lo dejaremos en la siguiente parte, usuarios Nos vemos Turutututururum Y, pues, lo dejamos... ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.